Bueno, a ver, este año, comparado con el año pasado, ha sido una carrera completamente distinta. Sí que es verdad que había zonas que eran, o sea, el trazado era un poco, bueno, era diferente, pero incluso en las zonas en que el trazado era igual, ¿no? Era una carrera completamente distinta. Sí, porque pasamos también muchas zonas de vía que el año pasado habíamos pasado de noche. El año pasado el primer día llovía, este año no, hizo mucha calor el primer día, entonces, claro, todo esto ha cambiado mucho el tipo de carrera. Y encima si le añades que el año pasado había mucho más asfalto, y este año las ramblas que no hicimos ninguna el año pasado. Muy poco asfalto, de hecho. Los pueblos y cuatro trozos de carretera, pero de seguida te metías. Sí, que bueno, que sí que es una carrera de gravel, pero bueno, se agradece para descansar las manos, el culo, un poco todo. Sí, todo el dolor. Y a ver, yo este año también lo he pensado mucho. La gente siempre, hostia, 800 kilómetros, 16.000 desnivel, sí, pero para mí no es lo de esta carrera. O sea, esto es un dato más. Lo más duro son otras cosas. Yo no sé, los dolores que tienes dentro del cuerpo, el cansancio, ¿no? Aguantar el sueño, las noches, las temperaturas, tanto de frío como de calor, aunque no hiciera mucho frío, pero claro, el contraste. Y en poco tiempo, es decir, por la mañana o por la noche estás a nueve grados y durante el día a cuarenta y pico. Sí, sí. Esto sí, esto sí. Este año, bueno, tenemos el plan de dormir poco, dormir lo mínimo posible. Y bueno, la primera noche, bueno, el primer día, estamos pedalando todo el día y tal, y a las cinco, seis, no, las seis, creo, a las seis, ya estábamos cinco. Cinco, estabas muy cansados, ya habíamos un poco borroso todo, nos dormíamos encima de la bici, y dijimos, oye, paramos una hora a dormir, paramos una hora, y a las seis empezamos otra vez, hasta las cinco del día siguiente, ¿no? Sí, 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 porque de cinco a seis y media dormimos, vale. Sí. Entonces, solo dormimos en tres días, dos horas y media, y eso fue bastante heavy. Sí, fue experiencias nuevas en el cuerpo. Sí, sí, alucinaciones, o sea, no es broma, veíamos cosas que obviamente que no estaban, pero estabas por ahí, subiendo a algún puerto, en alguna pista por ahí, y veías, yo qué sé, pues, qué sé, una caja ahí de Amazon o de un paquete, y era como, ¿esto qué hace aquí? Y luego era una piedra, o yo qué sé. Sí, yo vi un gato, un coche de cara, y era su luz. Pero lo heavy es que lo ves, o sea, tú ves el coche que te viene, pero tú sabes que no, es como muy raro, una sensación muy rara. Y luego el cansancio durante el día, cuando es de día, que es como entre medio mareado, desubicado, que no sabes, ¿no? Hostia, es difícil de gestionar esto. Sí, aparte lo combinas con el esfuerzo, la insolación que seguramente cogimos el primer día, y quizá el último también, y se hace muy duro. Supongo que cualquier prueba de ultraciclismo lo puedes describir con sufrimiento, porque al final eso incluye, pues, no dormir, pasarlo mal en general todo el día, y, ¿no? O toda la noche, y... No sé, yo creo que sería la palabra más ideal, ¿o no? Sí, yo estaba pensando, a ver, con una palabra, como brutal, ¿no? Porque, o sea, experimentas cosas muy distintas, ¿no? Sí que algún momento de disfrute, algunas bajadas, algunos paisajes, pero en general es supervivencia, ¿no? Bueno, igual, sí, supervivencia, sí. Sí, intentas sobrevivir. Sí, realmente es supervivencia porque al final luchas contra el calor, bueno, el frío, el hambre, las hechas, en plan, con lo que te falte, y dices, va, no tengo nada, me quedan 5 kilómetros hasta el siguiente pueblo, que haya una fuente, o, y luego, yo sé, esperabas que hubiera un bar y está cerrado, y tienes que hacer 5 más, bueno. Sí, que eso también... Supervivencia, yo diría supervivencia. Sí, bueno. Para mí lo más gratificante han sido las, o sea, las bajadas que hemos hecho, porque íbamos a fondo, y bueno, para mí ha sido brutal, o sea... Bueno, eso ha sido divertido, pero gratificante ha sido el día de hoy, ¿sabes? Sí, pero no, gratificante, o sea, porque yo pensaba, yo pensaba, joder, con todo lo que hemos subido, ahora, o sea, nos la hemos currado la bajada, ¿sabes? Sí, pero la bajada, cuando llevabas dos días ahí dándole, molestaba también. Sí, había algo que me ha ido. Bajabas rápido para que se acabara, ¿sabes? Sí, también, también. Bueno, es lo que dicen siempre de estas pruebas, que lo bonito es lo que te queda, ¿no? El momento es demasiado duro, yo creo, como para... Sí, hay momentos, hay momentos, pero en general sufres, sufres. Sí, sí, sí. A ver, para mí han habido dos momentos bastante heavys. El primero fue la llegada hasta Ghor, ¿vale? Porque hicimos toda la parte del desierto de Gorafe sin haber comido, bueno, porque el sitio donde teníamos planeado comer, llegamos y estaba todo cerrado, solo había una fuente. Entonces, allí, bueno, tiramos con barritas, algún gel que teníamos, pero se acabó todo y teníamos como, no sé si eran 20 kilómetros hasta Ghor, que se hicieron eternos y no era para nada un terreno difícil ni... No, y era el primer día. Y era el primer día, pero es que fue, o sea, mareado, pájara, bueno, poco todo. Esto fue, para mí, uno de los peores. Y luego, el... O sea, ayer por la noche... Ayer, ayer. Cuando yo pensaba que faltaba una hora para llegar, realmente creo que faltaban ocho. O sea, y cuando ya me di cuenta, me explotó la cabeza. No sé para ti... Sí, y el plan inicial, los cálculos que teníamos, era llegar ayer por la tarde. Sí. Llegábamos a las cuatro o cinco de la mañana. De la madrugada, sí. Y fue durísima esa noche. O sea, darnos cuenta de que no llegábamos ni de broma y... Bueno, saber que teníamos, pues, ocho horas más por delante de pedalear, como mínimo, como mínimo. Sí, sí, sí. Bueno, creo que nos hemos complementado bien, al final, los momentos buenos y malos de cada uno. Cuando yo estaba fundido, tenía sueño, él tiraba de mí. Cuando él estaba cansado, pues yo tiraba de él. Y intentábamos así. Sí que teníamos muy claro lo de descansar una hora cada noche. Pero el resto, durante el día, pues era uno tirar del otro. Cuando hay un terreno que se le da mejor a uno, pues tiraba este. Y así fuimos compaginando las etapas, ¿no? Porque lo tiramos también así un poco en etapas. Sí, realmente... A ver, yo creo que por eso hemos repetido. O sea, porque... O sea, nos sale muy natural y... Sí, no nos comunicamos demasiado tampoco. No, no, pero nos entendemos muy bien y muy fácil todo. Entonces, oye, que si teníamos un plan, pero, oye, vese, pues te ha pillado aquí una insolación y tenemos que cambiar. Oye, pues no pasa nada, lo cambiamos y seguimos y ya está. Y yo creo que con esto... Por eso creo que podemos hacer estas cosas. Si no, es complicado gestionarlo con alguien que no... Bueno, que cuesta, uff, porque son momentos de... Sí, lo pasa. O te apetece estar solo a veces. Sí. Aunque solo ha de ser muy duro, pero a veces dices, hostia. No, y que cuando estás sufriendo, pues está todo más... Más caliente. Está más caliente el ambiente. Sí, sí, exacto. A ver, o sea, realmente, o sea, es una carrera que, como son 800 kilómetros, pues cubres muchas zonas distintas y realmente, ostras, desierto de Gorafe, Cabo de Gata, Sierra de Baza, incluso, bueno, acabando aquí, bueno, acabamos de noche y no vimos muchas cosas, pero aquí en Sierra Nevada, sí, sí. A ver, sí que es muy duro, pero también, claro, son sitios muy remotos, donde no hay mucha gente y son preciosos. Es el desierto que hicimos ayer en mediodía, la parte esa después de tabernas, que hacía un calor insufrible, pero parecía que estabas en Utah, o sea, es que era espectacular. Y luego también la gente de los pueblos, que se vuelca mucho en la prueba, Capileira también, que es Meta, pues también... Sí, sí, hay muchos pueblos que saben, o sea, bueno, saben, pues de la carrera y aprovechan y tienen, pues el restaurante o el bar abierto 24 horas, incluso en Gora había un supermercado 24 horas abierto, o sea, solo para la carrera. Entonces, bueno, se agradece porque, bueno, llegas a un punto, sabes que vas a tener todo y... Te hace llegar a Meta, eso, básicamente. Sí, sí, te ayuda, te ayuda. Paramos en Fondón, ahí a hacer un pequeño avituallamiento, un bocadillo y tal, y yo me pensaba que habíamos parado porque Paul se encontraba mal, que iba un poco desubicado y tal, pero la realidad era otra. Sí, la realidad es que llevamos como 5 o 6 kilómetros, que yo ni iba con segunda o tercera, el plato pequeño, a 7 por hora por el llano. Y yo estaba en plan, bueno, pues voy detrás suyo, en plan tranquilamente, no voy a presionarle, estas cosas pasan y ya pues paramos, nos recuperamos un poco. Y cuando estábamos ahí, yo le preguntaba, oye, ¿qué quieres? ¿Un acuarius? ¿Algo de beber? Y me miraba con caras raras. Y yo supongo que pensabas, pero ¿qué dice este? Si eres él el que está mal, ¿no? Sí, sí, yo me pensaba, de hecho, digo, si yo no hubiese ni parado aquí. No, 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 fue buenísimo, porque además allí no lo sabíamos esto, fue como por la noche o lo hablamos unas horas más tarde, sí. Y fue en plan, tío, es broma. Fue muy bueno.